Ya para acabar el día de hoy, 22 de febrero, pues voy a terminar con el 300 km por hora Nitrogen, que este es mi favorito de los 300 km y el que me dura más de todos los 600 km que tengo. Este es el que siento, para mi punto de vista, es el que me dura más tanto en piel como en ropa. La verdad que tiene una muy buena duración. Y así venía del folleto también de la 2. Dice aquí el catálogo, menciona que es un fresca aromática. Dice que tiene cardamomo helado, acorde de Nitro Bullet y madera de Amber. Y lo vamos a atomizar, un poquito acá arriba. Sí está algo alcoholoso, la verdad, como el anterior, pero ya palleta como que más funcionamos, pues se siente menos. Pero sí se le siente el cardamomo en la salida. Y ligeramente le puedo sentir un poquito de bergamota, pero una bergamota súper liviana, ligera. Tampoco una bergamota muy pesada. El acorde de Nitro, pues, yo lo puedo confundir un poquito con... La verdad que les mentiría que el Nitro, pues, no se lo siento mucho, pero siento bastante las notas ozónicas, que son notas marinas, que recuerdan al mar. Eso es lo que siento ya en el corazón de esta fragancia. Y el Amber, el Amber se le siente ya al final del secado, ya al final en el fondo. Pero es un perfume que este sí, este sí, el que yo lo volvería a comprar una y más de una vez. De hecho, este es un repuesto porque ya me terminé el que tenía. Lo abrí hace poquito, lo abrí porque ya... La verdad que sí me encantó este perfume. El color que tiene me encanta mucho, el color azul con naranja. Es una botellita que a mí me encanta bastante este perfumito. Y este es mi favorito de los 300 kilómetros por hora, sin duda alguna, y el que yo más recomiendo. Y a mí este en la piel me dura 8 horas en la piel y en la ropa casi las 10. La verdad que se le saca un 10 de 10 a este perfume. Me duró bastante, la verdad que sin... Con muy pocas... Ese fue de los 200 que... Que con muy pocas atomizaciones me dura bastante. Como se puede dar cuenta, pues le bajé muy poquito. Pero sí, este con muy pocas aplicadas atomizaciones me dura bastante. La verdad que sí, me quedé sorprendido que... Este perfumito fue el que más me duró. Este sí ya siento que... Igual, este sí lo pienso. Considero que lo puedo usar ya chavos de unos 15 años en adelante. Porque tampoco es una fragancia ni tan pesada, pero tampoco tan fuerte. Hasta otros de cualquier edad que les encanten esos aromas. Y como todos los antecientos, esa temporada se puede usar en cualquier ocasión. Tanto en primavera, verano, como en otoño e invierno. Pero siento que quedaría ahorita mejor para la... Ahorita que ya estamos empezando la primavera... La vamos a pasar ya la primavera, verano en unas semanas más. Quedaría muy bien. Porque es un aroma super agradable. Aunque también en otoño e invierno o en días de lluvia se disfrutaría muy bien. Tiene una muy buena proyección. Otro punto que le doy a favor a este perfume es que... Inclusive un día después, por ejemplo, cuando saqué a lavar mi ropa. De ese perfume todavía olía en la ropa. A pesar de que ya tenía ya varias horas de que me había quitado la ropa. Todavía se sentía ese olor en la ropa. Es un punto que le doy más a favor. Que en la ropa todavía seguía durando hasta el día siguiente. Fue algo muy bueno. Y pues, hasta aquí dejamos esta mini reseña del perfume. 300 kilómetros por año. Y cuídense mucho. Y nos vemos el día de mañana con las siguientes reseñitas. De los siguientes tres perfumes. Saludos a todos. Que tengan muy buen día, tarde, noche. Y por la hora que vean este video. Bye.